Pueblo de Puerto Rondón Puerto Rondón con tus polvorientas calles Tú debes de recordar Pueblo querido aquella serena tarde Cuando yo casi inconsciente con esa agonía tan grande En brazos de tanto amigo entre lágrimas y sangre Al parecer que la vida ya no quería acompañarme La muerte tocó a mi puerta, había venido a llamarme Pero ella tan generosa tampoco quiso llevarme Me dijo que por la fuerza ella no llevaba a nadie Pueblito de mi cariño De mi cariño tú sabes que eres culpable De haber dejado llorando Dejado llorando por sus hijos tanta madre Por culpa del aguardiente a los hombres sin importarle Le ponen precio a la vida porque creen que ya es muy tarde Pa' poder abandonar ese vicio insoportable Y ha sido toda la culpa de toditos mis pesares Tú sabes que has consumido de rico los capitales Que se han ido poco a poco como aguas del cazanare ¡Gracias! 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 ¡Gracias!